Hola, estamos aquí a las puertas del acto que celebra Coalición Canaria para informar a sus votantes que exijan a Coalición Canaria que lleve las cinco medidas de mínimos que garantizaría erradicar los desahucios en Lanzarote. Las medidas son de acción en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados. Informamos a los votantes que si estas medidas de mínimos no las llevan Osvaldo Betancur y el señor Marce Acuña, tanto al Parlamento como al Senado, pues no estarán defendiendo correctamente los intereses de los lanzaroteños. No votaremos a ningún partido que no lleve las cinco medidas de la PAC. Gracias.